Juan, 1, 2, 3, por favor, ven, pero bueno, esta parte es lista, está, está, está teniendo el tiempo, ven ¿Por dónde estás viendo? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No, no, yo me siento, yo me siento La señora se siente y te deja a ti sola Mejor la canta el suco No te preocupes, yo le doy la señal a la entrada Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así bajas los días Y Dios, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Y Dios, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y los días Y Dios, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Gracias